Bueno, loco, nos estamos yendo de Marpla, vamos a saludar, un saludo ahí para la gente del gueto. Un saludo para todos, gracias por venir, espero que les hayan pasado bien. Bien, bien. Bueno, la familia nos ayudó, pero bueno, la próxima vez vamos a hacer un canzón y vamos a estar juntos. Buenísimo, buenísimo. ¿Vos, loco, cómo estás? Yo bien, yo bien, estoy vivo, gracias. ¿Estás a punto de ser padre? Sí. Bien, loco, bien. Estoy contenta, así que... Buenísimo. Buenísimo. Me vas a pasar bien. Bueno, loco, ¿algún mensaje? ¿Algún mensaje para los pibes o algo? Nada, que nos hagan los brazos, que sigan dando para adelante y vamos, cuando quieran venir acá. Saludos del Teatro de... Saludos de Mar del Teatro. Vamos, vamos. Voy a jugar.